hacia el sur del país. ¿Cómo es el tema? A ver, los voy a presentar primero, ¿no? Está Jeremías Chávez, Juan Torres y Enzo Quiroga. Chicos, ¿de qué categoría son de Atlético Alianza? 2004. 2004. El 2003. 2003. Yo 2004 y yo 2003. Ajá, o sea, ¿qué edad tienen ustedes ahora? 14. 14 años. Yo por cumplir 15 este año. Por cumplir ya 15, ajá. Está bien, bueno. ¿Dónde se van a jugar, chicos? A la CAI. Comodoro Rivadavia. A la CAI, a Comodoro Rivadavia, ¿no? Ya, ¿cómo surgió esto? Porque van a dejar de pertenecer a Atlético Alianza y pasan a ser jugadores de la CAI, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo se dio esto? A ver, comenzamos por acá. Bueno, nos fueron, estábamos jugando un partido inferiores contra Peñarol y como nuestro coordinador tiene contactos, digamos, nos fueron, bueno, nos fueron a ver jugar y después hablaron con nuestros padres y nos fuimos a probar. Ah, mira vos, ¿y les gustó? Sí, sí. Fue una semana y... Sí, hace 10 días fuimos. Fueron hace 10 días y estuvieron una semana ya en el sur. Una semana y nos mandaron a llamar que fuéramos directamente. Ajá, o sea, los llevaron para probarlos. Sí. Convencieron y ahora ya se van ustedes a incorporar directamente, hecho toda la cuestión legal y económica, porque ya ustedes pasan a ser jugadores de la CAI. Sí. Ah, mirá qué bueno, che. Excelente. Bueno, y contame, ¿en qué puesto juegas vos? Yo juego de enganche. ¿Delantero? De enganche. Ah, enganche. Ajá, mirá vos. ¿Derecho o zurdo? Derecho. Derecho. ¿Vos? De 9. Ah, sos delantero también. Sí. Linda altura, che, para hacer 9. ¿Cuánto estás midiendo? Y uno 80. Ah, o en altura, o en altura con 15 años. ¿Y vos? Juego de 5. Volante central. Mirá vos. Ajá. O sea que tenemos un enganche, un delantero y un volante central. Esto, mirá que la CAI son productores de muchos jugadores, ¿eh? Sí. En el sur tiene una escuela importantísima, ¿no? Sí, sí. Y los vieron a ustedes y convencieron. ¿Quién es el coordinador que tienen ustedes? ¿Quién es el que tiene los contactos? Daniel Garipe. Ah, el Pipa Garipe es el... Ah, claro. Habló allá con Sixto Peralta. Con Sixto Peralta, el exjugador de la... Mirá, de la selección. Sí. Claro. Él es el que maneja el fútbol de la CAI. Sí, el coordinador creo. Ajá. Bueno, Torres. Sí. Vos sos Torres, ¿cierto? Sí. Tu viejo jugaba en... En Alianza. En Alianza, jugó mucho tiempo, ¿no? En el primer equipo de Alianza. ¿Ustedes también son hijos de exfuebolistas de Alianza o no? No. No. ¿Pero son todos de Santa Lucía, viven cerca de la cancha? No, yo vivo en Capital. ¿Capital? ¿Vos? Yo en Angaco. ¿Angaco, qué eres vos? Ah, mirá vos. ¿Y allá qué club o siempre estuviste en Alianza desde que empezaste? No, la escuelita la hice en Defensor Argentino, se llamaba la escuelita. Y bueno, y de ahí en Inferior empezó en Alianza hace tres años. Ah, mirá vos, qué bueno. ¿Y vos te acercas siempre del club, vivís? Sí, a tres cuadros. Claro, claro, sí, ajá. Ah, la familia Torres siempre ligada a Atlético de Alianza, ¿no? Un hombre histórico ahí en el club, ¿no? Bueno, ¿y cómo se vive todo esto? Yo imagino que con mucha ilusión, ¿no? Los ha tomado por sorpresa, más o menos sabían ustedes. ¿Cómo es el tema? Sorpresa, más que nada. ¿Sí? Sí. Qué lindo. ¿Y cuándo se van? El domingo. Domingo a la mañana. A la hora de la tarde sale el avión de Mendoza. En la mañana tenemos que ir a Mendoza, o sea, salimos a las 10 por ahí. Bueno, prepárense un poquito porque ahí en Comodoro Rivadavia hay mucho viento, así que seguramente cuando vayan a aterrizar el avión van a sufrir alguna turbulencia, pero nada más que eso, tranquilos. Cuando fuimos nosotros no nos tocó, por suerte, ningún día de viento. Ah, ¿no? ¿Estuvo lindo? Solo día de neado. Y nevó un día. Frío, sí, hace mucho frío, ¿no? Nevó un día. Ah, mirá qué lindo. Che, ¿y se van a quedar por mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo les dicen que les dan permiso cuando vuelven? ¿Cómo es el tema? Para las fiestas venimos. ¿Para fin de año ya? Ah, se larga la tirada, ¿eh? Y en vacaciones creo que también. Y Día de la Madre, creo. Ah, el Día de la Madre también. Bueno, hay que prepararse chicos porque seguramente van a extrañar, van a extrañar la familia, los amigos, un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, qué lindo, ¿no? ¿Cómo te definís como jugador? ¿Habilidoso? ¿Habilidoso? ¿Con buen manejo? Y que hay buenos pases. ¿Sí? Bien, fundamental para un enganche. Vos sos el organizador ahí, ¿no? ¿Y vos? ¿Arriba? Y ya, pero y más que nada gano arriba en el cabezazo. Claro, ajá. ¿Y para cabecear, cómo estás? Estoy bien. Bien, bien, bien. Porque tenés que perfeccionar la técnica del cabezazo, ¿no? No es nada ganar, sino después de saber dónde poner la pelota, ¿no? Sí. ¿Y el volante central? Quito muchas pelotas. ¿Sí? ¿Sos recuperador? Sí. Está bien. Bueno chicos, me alegro, ¿eh? Es una alegría enorme que tengan esta posibilidad, que se les haya dado. Lleven los colores de Alianza bien alto, pónganlos donde tienen que estar. Y el del fútbol de San Juanino, por supuesto. Allí en la CAI, por eso digo, van a una cantera inagotable que es la de la CAI, que ha generado muchísimos jugadores toda la vida. Y que de allá vengan a buscarlos a ustedes, porque realmente, seguramente, están convencidos que van a rendir, ¿eh? Sí. Y ojalá que después los tengamos por acá jugando. La idea sería que sea después con Alianza, ¿no? ¿Hay idea de volver después al club? ¿Cómo es el tema? Sí, obvio. Sí. Sí, ¿no? Sería bueno, ¿no? Pero bueno, y si no, por ahí capaz que en algún enfrentamiento, en algún campeonato nacional, por ahí nos enfrentemos, ¿eh? Bueno chicos, algo que quieran decir, un saludo para alguien, un agradecimiento para alguien. No, yo por lo menos no. Al Pipa le tienen que agradecer, muchachos. Sí. Al Pipa, porque... Gracias a él. Claro, Galipe fue... ¿Lo han tenido ustedes como entrenador? Sí. Ajá, hasta ahora, hasta el último. Bueno. Toda la suerte del mundo, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Ahí están los chicos entonces de Alianza. Jeremías Chávez, Juan Francisco Torres y Enzo Quiroga, que se van a la CAI, a Comodoro Rivadavia. Entonces, allí a continuar con su carrera deportiva como futbolistas, pasaron por aquí por la dinámica informativa por el canal 35.1. No, no se vaya, después de la pausa tenemos muchas más informaciones aquí en el canal 35.1.